Sean todos bienvenidos a nuestro canal Indiana Jones and the Dial of the Destiny película que será conocida acá en este lado del mundo como Indiana Jones y el llamado del destino ya tiene su trailer fue publicado en YouTube hace algunos días por parte de la gente de Disney para que ustedes y yo todos nosotros lo veamos este trailer fue estrenado en el marco del medio tiempo del evento deportivo del Super Bowl un evento en el cual se estrenaron distintos trailers de distintas películas que serán estrenadas en este año 2023 allí pudimos ver el estreno de trailers que ya ustedes y yo todos nosotros vimos entre esos el trailer de The Flash, el trailer de Fast and Furious X, el nuevo trailer de la nueva película de Transformers ahora tenemos el trailer de Indiana Jones and the Dial of the Destiny el llamado del destino hay que decir que esta película viene a ser la quinta película de esta saga de películas de aventura de Indiana Jones y será protagonizada nuevamente por el actor estadounidense Harrison Ford ok les comento vi el trailer hace poco y bueno que les puedo decir cuando lo vi que es lo que vi básicamente vi un collage de imágenes en un tono muy nostálgico acompañado de una voz en off tipo narrador en el cual se indicaba que bueno que esta persona extrañaba viajar al desierto viajaba extrañaba ir a ciertos sitios extrañaba realizar ciertas acciones hasta que nos damos cuenta que esa voz le corresponde a un personaje masculino muy enigmático ok este personaje está hablando con Indiana Jones en persona Indiana Jones luego de escuchar todo lo que esta persona tiene que decir simplemente le responde todo lo que tú me has dicho ha quedado atrás ok a partir de este momento se nos muestra otro collage de imágenes con disparos, explosiones y nuevas sorpresas que veremos en esta película básicamente eso es lo que vi en este trailer vaya vaya esto es una película de aventura en la cual se nos promete entretenimiento ok básicamente eso entretenimiento pero que pasa esta película en lo particular yo no lo esperaba yo no lo esperaba porque bueno yo sabía de su existencia porque desde el año pasado desde el año 2022 bueno se ha circulado distinta información sobre su rodaje sobre su postproducción, su refilmación, etcétera, etcétera, etcétera pero que pasa esta es una película que particularmente yo no esperaba o yo no esperaba honestamente no quería ver porque honestamente sabe yo considero que ya todo lo que se dijo sobre este personaje ya se hizo porque hay que tomar en cuenta de que la mayoría de las personas y tú que me ves estoy seguro que también opinas lo mismo considerábamos que ya con la cuarta película de Indiana Jones ya teníamos suficiente es decir ya estaba bien ya se había contado toda la historia de este personaje pero no tenemos una nueva película bueno ojalá esta película sirva para entretenernos y para pasar aunque sea un buen rato hay que comentar que esta película se estrenará en junio de este año junio del año 2023 así que anótelo y tú que me ves, qué opinas tú viste este trailer viste este trailer, te gustó, no te gustó qué opinas tú de Indiana Jones qué opinas tú de Harrison Ford tú consideras que esta película la quinta película de esta franquicia de Indiana Jones nos contará cosas interesantes déjamelo abajo en los comentarios te estaré leyendo hey, te comento que me puedes seguir sí, me puedes seguir me puedes seguir acá en mi canal en YouTube como Sergio de Noche me puedes seguir en Twitter como Sergio Soto 22 y me puedes seguir en Instagram como Bono Reload si te gustó este vídeo dale like si te gustó este vídeo compártelo sabes que me ayudarías muchísimo para que este canal siga creciendo y siga informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del séptimo arte después que te suscribas después que te suscribas dale la campanita porque si le das la campanita recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo y nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto nos ha agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien ya saben tenemos una quinta parte de Indiana Jones y será estrenada en este año 2023 en junio de 2023 tendremos Indiana Jones and the Deal of the Destiny Indiana Jones y el llamado del destino vamos con nuestra familia vamos con nuestros amigos vamos con cualquier persona o podemos ir solos incluso vamos al cine porque sabemos que en el cine todos nosotros la vamos a pasar muy bien vamos con nuestra familia